Vamos ahora con los deportes. Les hablamos de una cita que tuvo lugar el pasado sábado en el pabellón de Vistalegra donde se celebró la duodécima edición del memorial de balonmano en honor a Fernando Prieto Herbás. Una cita en la que se pudo disfrutar del mejor balonmano en una intensa jornada que comenzaba a las 10 de la mañana y se prolongó durante varias horas. Sirve además para rendir homenaje el desaparecido jugador que da nombre al torneo. Sus padres, la delegación de deportes y el equipo visitante, el balonmano Lauro, recibieron un presente por parte del club balonmano Utrera. Estuvimos allí para recoger las impresiones. Buenas tardes, estamos una vez más aquí acompañando al club balonmano Utrera en su decimosegunda edición del torneo memorial a Fernando Prieto. La verdad es que es un torneo que, como bien sabemos, lo realiza el club cada año para recordar la memoria de este jugador y de esta persona que fue familia de la familia del balonmano Utrera. Una vez más hemos decidido estar aquí acompañando al club, acompañando a la familia de Fernando para hacer recordar la figura de este jugador y que no se olvide nunca con el paso de los años. Agradecido al club por la invitación que nos hace cada año al ayuntamiento y a la delegación de deportes. Agradecido también porque hoy he visto con la camiseta de ellos del playa porque sabemos que ellos están muy involucrados, son colaborativos con todas las actividades que se realizan aquí en Utrera porque al final es por y para los utreranos. Que este tipo de actividades siempre sirva para recordar lo que somos las personas, sobre todo aquellos que participamos en el deporte y es darle sitio a esas personas que han formado parte del deporte utrerano y en este caso, como no, a una persona tan importante y tan querida como fue Fernando Prieto. Una vez más un éxito en la participación, desde esta mañana bien temprano están todos los equipos aquí en el pabellón de Vista Alegre haciendo uso de la instalación para partido tras partido desde categorías pequeñas hasta ahora, el último de ellos que está jugando el equipo senior. Va ganando y continúa ganando el equipo utrerano y esperemos que así sea. Pero bueno, aunque sea un amistoso, siempre está bien que sirva como un precedente de cara a la temporada y nada, desearle mucha suerte al club balonmano Utrera en su andadura en esta temporada 22-23. Aquí nos encontramos en una nueva edición del memorial de Fernando Herbá. 12ª edición de este memorial tradicional ya que como homenaje a lo que fue un jugador de balonmano Utrera con mucho carisma y que actualmente tiene hermanos, tiene sobrinos jugando actualmente en el club. A la vez este homenaje sirve un poco como preparación de la temporada por las fechas que estamos en los distintos equipos. Este año por primera vez se ha desarrollado el memorial con seis partidos, más partidos que nunca ha sido porque desde por la mañana a las 10 de la mañana con los infantiles se han estado sucediendo partidos durante todo el día hasta este que finaliza hoy, hasta este partido de categoría senior que se está jugando con el balonmano viso de la 2ª División Nacional. Seguimos preparando gran jornada, gran homenaje, un nuevo reconocimiento y más éxito que nunca diría yo en este maravilloso día de balonmano que estamos desarrollando en Utrera con la colaboración siempre de la Delegación de Deportes. ¡Gracias!